¿Ya votaron? Miren que el tiempo corre, señores y señores. Que después de encontrarse varios domingos en esta franja peligrosa, ha pasado una semana preguntándose cada noche qué pasará si ustedes no le permiten continuar esta semana dentro de la academia. Pues su corazón, señoras y señores, parece necesitar tiempo. De Guadalajara a Jalisco, Andrea González Romo. Son para ti, los silbidos. Muy guapa, Andrea, muy guapa como todas las semanas. Esa belleza jalisciense. Claro, presente. Andrea, a ver, prepárate, Andrea, para mi pregunta, porque voy a ser muy explícito. Y yo sé que, bueno, yo lo he dicho y yo sé que todos ustedes quieren ir con la verdad por delante. Así que, ahí te va. Directo al gran. Por lo que vemos, Andrea, parece que tu corazón está empezando a latir muy deprisa por una persona dentro de la academia. Sin embargo, quizás el compromiso que esa persona tiene afuera haga que ambos no puedan expresar totalmente sus sentimientos. Sin embargo, tú afuera no tienes ningún compromiso. Dime, ahí va la pregunta, ¿piensas seguir luchando para que no dejen de volar esas maripositas en tu estómago? Sí, 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 sí. Está dicho, señoras y señores. Se puede decir más alto, pero más claro no. Más claro ni el agua. Seguirá luchando, Andrea. Dime una cosa. Y dísela al público. ¿Crees que le hace falta más tiempo a tu corazón? No, yo creo que no. No, yo estoy muy bien. ¿Estás decidida completamente? Sí. No más tiempo. No. Muy bien. Señoras y señores. Aquí estoy yo. Yo no sé muy bien cuál va a ser la receta que Andrea va a emplear si quiere ese tiempo para conquistar a Enrique. Lo que sí se viene, lo que sí se viene, es lo que va a emplear esta noche para cantar, es esta. Chéquense su receta. Una dosis de ritmo, dos pizcas de entonación y tres porciones de entrega. ¿Lista? Es un cóctel explosivo, señoras y señores. Y Andrea está lista. Esta noche ese cóctel se llama El Yerberito Moreno. Y ella es Andrea González Romo, de Guadalajara, Jalisco, en la Academia. El Yerberito Moderno. ¡Bravo! Se oye el rumor de un pregonar. Que dice así, el Yerberito llegó, llegó. Traigo, traigo hierbasita, para la gareganda, traigo caichín, para la hinchazón, traigo abecamino, para tu destino. Traigo la gaga, para la estornuda. También traigo abecamino, para la gareganda, para la gareganda, para la gareganda, para el que no ve, si con esa yerba se canta este guerrero. ¡Eh! 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 Traigo hierba santa para la garganta Y con esta hierba seca suce Pero yo traigo el hipazote para no frote Y con esta hierba seca suce Pero yo traigo la ruda para el cornudo Y con esta hierba seca suce Mira yo traigo el vestibén para la chazón Mira yo traigo el hipazote para el cornudo Y con esta hierba seca suce Pero yo traigo hierba santa para el que no ve Andrea González Romo de Guadalajara, Jalisco Muy segura de sus sentimientos El hierberito moderno en la academia Ahora escuchemos la opinión de Hervé Pompeyo Andrea, sabrosísima tu interpretación Realmente creo que ha sido uno de tus mejores domingos Me encanta ver que una muchacha joven de Guadalajara Se atreva a meterse con una canción que es una institución de Celia Cruz Lo único que se me hizo rarísimo es que le pasó No es para los brotes para los pobres, no para los brotes Pero bueno, la verdad lo hiciste muy bien Me transmitiste la alegría que se necesita tener esto Me encanta tu entrega hoy Muy bien Muchísimas gracias Oscar López Alan terminó diciéndote Tres dosis de entrega Yo creo que pusiste treinta Y la respuesta no es la que viste acá Yo creo que la gente en sus casas corrió a la mesa y se puso a bailar Porque lo hiciste muy bien Muchas gracias Muy, muy bien Mil gracias, gracias José Luis Cornejo Sin duda alguna tu mejor domingo, Andrea Felicidades, nos pusiste todos a bailar Te entregaste como lo dice Oscar Muy bien entonada también como lo dijo Alan al principio del programa Y bueno, hay que seguir adelante Y ojalá a partir de esta canción los que faltan También nos pongan a bailar O nos transmitan algo como lo hiciste tú esta noche Felicidades Gracias, gracias Muchas gracias Bueno, muchas gracias Andrea González Romo De Guadalajara, Jalisco Señoras y señores Anímese todo Jalisco para votar por Andrea Por su representante Terminación 18 Tenemos, ya lo sabe, una tapatía En esta academia y no hay que dejarla ir Usted decide si Andrea se queda una semana más O será la nueva exalumna de la academia Recuerde que Andrea tiene algo muy pendiente dentro de la academia Tiene algo que resolver Y si esta noche sale Pues no tendrá tiempo de resolver esos asuntos No digo más